Muy buenas chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bueno, os dije que no iba a haber vídeo hasta que no arreglase el ordenador, pero bueno, espero que esta tarde cuando llegue a casa pueda sacar esto de la tarjeta y editarlo, aunque sea cortar-pegar, para ofreceros la información que os he puesto en el título, ¿vale? En el vídeo de hoy no va a haber ni música ni nada, simplemente una chapa sobre los tiempos de conducción ahora con el COVID-19, y bueno, renovaciones de tarjetas de tacógrafo y renovaciones de tarjetas del CAP. Así que me va a incorporar aquí a mi carril y os empiezo a comentar. Bueno, habréis escuchado mucho de que no, con el COVID-19 no hay tacógrafo, no sé qué, no sé cuántas. Mentira, hay tacógrafo. La única excepción que hubo en la que realmente se pueda decir que no había tacógrafo fueron cuatro días en concreto, y fue del 14 de marzo al 17, ambos inclusive, ¿vale? 14, 15, 16, 17. En esos cuatro días, si has conducido 18 horas, no pasa nada. Si has conducido 20 horas, no pasa nada. Si no ha parado el camión, no pasa nada, no te van a multar, ¿vale? O sea, no te pueden multar. Bueno, luego sacaron varias actualizaciones, que era cada cual más confusa que la otra, y bueno, no os las voy a comentar porque considero que os voy a hacer lío, y pues sinceramente, pues es que no era nada claro, porque no decían ni cuánto puedes conducir, decían que tienes que respetar unos tiempos, pero luego que decían que podías conducir más, pero no decían cuánto más, y así. Entonces lo que voy a hacer simplemente es irme a las últimas dos actualizaciones que han habido, y una de ellas fue el 12 de abril, que se dijo que ya se volvía a la normalidad y que se tenían que respetar los tiempos de conducción y tal, como si nada pasase, y al poco tiempo, a los dos o tres días, publicaron otra, que decía lo siguiente, decía que la conducción diaria pasa a ser de 11 horas, es decir, puedes conducir todos los días 11 horas. Eso sí, hay que respetar los tiempos de conducción semanales y bisemanales, ¿vale? Siguen siendo lo mismo, eso no se ha tocado. Los descansos diarios, en vez de hacer descanso diario normal de 11 horas, se permite hacer descanso diario de 9 horas y que está considerado como normal, no reducido. ¿Y qué más se dijo? Ah, bueno, los descansos semanales. Los descansos semanales nos dicen que podemos hacer, en un periodo de 4 semanas, evidentemente, podemos hacer dos descansos semanales de 24 horas ininterrumpidas, sin tener que recuperar las horas restantes hasta las 45, siempre y cuando los siguientes dos descansos sean de al menos 45 horas ininterrumpidas, ¿vale? O sea, pero haber sido claro, y si no le dais para atrás lo volvéis a escuchar. Conducción diaria, 11 horas, los días que quieras. Conducción semanal y bisemanal sigue siendo lo mismo que antes. Descansos diarios, 9 horas, y no están considerados reducidos, sino que son descansos normales, valen como descansos normales. Y descansos semanales, en un periodo de 4 semanas, dos descansos de 24 sin tener que recuperar las horas restantes hasta las 45, siempre y cuando los dos siguientes descansos sean de al menos 45 horas ininterrumpidas, ¿vale? Eso es lo que tenemos a día de hoy con el tema del tacógrafo. Recomendación personal, si puedes seguir como antes, como antes de todo esto, hazlo, te vas a quitar dolores de cabeza. ¿Que no puedes? Pues bueno, ya sabes lo que tienes que cumplir, ¿vale? O sea, eso es lo que hay que cumplir a día de hoy. ¿Desde cuándo es válido esto? Desde el día 12 de abril hasta el 30 de mayo, dicen. Ahora ya veremos si no sacan más actualizaciones, si no lo cambian dentro de tres días, no se sabe, ¿vale? Eso, ya sabéis, como estamos con el estado de emergencia, lo cambian cuando ellos consideran necesario o oportuno o lo que sea, ¿vale? Bien, eso espero que haya quedado bastante claro, así que ahora lo que voy a pasar a hablar es de la renovación del CAP, porque es lo más fácil. La renovación del CAP, ahora mismo no se puede renovar. Desde que pase el estado de alarma, ¿vale? Cuando esto finalice, que será el 30 de mayo, o el 20, o el 50, o cuando sea que termine esto, disponemos de 180 días para renovar el CAP. Esos son seis meses, ¿vale? Así que los que estéis con el CAP caducado, ya sabéis, cuando todo esto termine, tenéis 180 días, hasta, bueno, tenéis 180 días para renovarlo después de que finalice el periodo este de alarma, el estado este de alarma. Y ahora la tarjeta del tacógrafo, que es algo, pues bueno, un poquito más lioso que digamos. La tarjeta del tacógrafo, en primer lugar, en primer lugar, ¿qué es lo más fácil? Los que sean, bueno, los que tengan, iba a decir los que sean españoles, pero estaría mal dicho, los que tengan DNI electrónico, ¿vale? Podéis hacer la renovación de la tarjeta del tacógrafo de forma telemática. Eso se hace por internet, ¿vale? Tenéis que ir a la comisaría, que a la comisaría sí que se puede ir, a la comisaría de policía. Solicitáis la renovación de los certificados digitales y con los certificados digitales renovados podéis mandar todos vuestros datos y, bueno, y solicitar, lo único que tendréis que hacer es solicitar, en vez de la tarjeta, que la recojáis vosotros en la oficina de fomento, creo que era, no estoy seguro, ¿vale? A lo mejor me equivoco. No, era de transporte o algo así, no me acuerdo, lo siento, pero no me acuerdo. En vez de que solicitéis que la tengáis que recoger, que era lo más rápido, solicitar que os la envíen por correos a casa, que eso se puede hacer perfectamente, es decir, los que tengáis DNI electrónico, renovar certificados digitales, presentar la documentación por internet, evidentemente, y solicitar que os la envíen a casa por correo y os llegará a casa por correos porque correo sigue trabajando. ¿Vale? Así que esos, los que tengáis esa posibilidad, no tenéis problema. Los que no tengáis esa posibilidad, o los que tengáis NIE, los que tengáis NIE como yo, yo tengo NIE, es un poquito más complicado, se puede hacer también de forma telemática, pero tenéis que pedir los certificados digitales, hay que ir al ayuntamiento, no todos los ayuntamientos están abiertos, entonces eso depende un poquito de cada comunidad autónoma y tal, así que no voy a entrar en eso, no voy a explicar cómo se hace porque a lo mejor no lo podéis hacer directamente. Entonces, ¿qué es lo que vais a tener que hacer? Voy a darle aquí a vuelta a mi chuleta porque tenía que recordar muchas cosas y me hice una chuletilla. Los que tengáis que hacer, lo que tenéis que hacer es lo siguiente, cuando entráis a trabajar vais a tener que sacar dos tickets, ¿vale? Del vehículo, dos tickets de impresión diaria de 24 horas del vehículo. En los tickets, evidentemente, tenéis que rellenar vuestros datos, vuestro DNI, vuestro NIE, vuestro nombre, kilómetros, de dónde salís y todo eso, como si fuese un disco de los antiguos de papel, ¿vale? Que se rellenaba igual. Pues eso, sacáis los dos tickets de 24 horas, uno para vosotros, uno para el vehículo y seguimos circulando como si nada, eso sí, tenéis que llevar la tarjeta siempre encima. Eso es lo que tenéis que hacer. Ahora, si me he dejado algo en el tintero, pues creo que no y si me lo he dejado, os lo dejaré en la descripción, así que por favor, cuando veáis este vídeo, leer la descripción, no voy a poner absolutamente nada más que esto, pues lo de, lo de, lo que me haya podido dejar. Y por lo demás, pues, nada, poco más, estoy mirando aquí la, la chuleta y no, no creo que me he dejado nada. Así que nada, chicos, eso es la información que yo os puedo ofrecer acerca de los tiempos de conducción, tarjetas, CAP. Ah, sí, algo que me he dejado es que desde que finalice el, para la renovación de la tarjeta del tacógrafo, desde que finalice el estado de alarma, ¿vale? Disponéis de un mes para tramitar la renovación, para hacer la renovación, ¿vale? Que eso es importante también. No es como el CAP, que son seis meses, es un mes para la tarjeta del tacógrafo. Y con eso, ya estoy seguro de que no me he dejado nada en el tintero. Y nada, pues, espero que estéis todos muy bien, ahora que se han vuelto a mover un poquito las cosas, espero que todos aquellos que os habéis tenido que parar hayáis recuperado vuestro trabajo y, bueno, y que estéis todos sanos. Y nada, chicos, un abrazo, cuidaros y nos vemos en próximos vídeos y esperemos que todo esto pase pronto. Un abrazo para todos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!